Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted esté viendo este video. Este video yo lo estoy haciendo para el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, Danilo Medina, ya déjense de estar jugando al gato y al ratón con 25 días, 15 días, 30 días. Usted quiere quedarse ahí, si por usted que la cuarentena dure hasta diciembre, porque usted quiere quedarse ahí, usted quiere quedarse ahí y no se le va a dar, lamentablemente. Primero, primero, se hunde la tierra antes de que usted quedarse ahí, porque ya ni en su casa ustedes lo quieren, ahí en la presidencia. Y eso de que usted desde marzo, no que 15 días, no que 20 días, no que 30 días, es una trama que tienen ustedes para quedarse ahí. Una trama que tienen para quedarse ahí. Porque usted no quiere primero, no quiere que la gente vayan a votar. No le conviene que la gente vayan a votar. No quiere que la gente vayan a votar. Y están con el jueguito de que 15 días, 20 días, 30 días, cierra el país entero, ese país es suyo y del PLD. Ese país es suyo, ahora mismo ese país es suyo y del PLD. ¿Por qué ese país es suyo? Porque la gente suya están robando, están haciendo de todo. Y usted se hace el de la vista gorda, señor presidente. Si usted no había encontrado a quien se lo dijera, yo se lo estoy diciendo. Su comadre berlinesa, Franco, estaba robando a la clara, robando en el Inaipi. Robando a la clara en el Inaipi. Y usted fue y dice que la destituyó. Pero mentira, usted le está dando una palmadita en la espalda y ya. Y vente para tu casa con lo que te conseguiste y ya. Y eso es todo. Ahora usted puso la otra que se llama, se llama Kenia, no sé si Lora, Kenia Lora o algo así, que era su asistente. Usted no puso nadie diferente. Usted puso otra que va a hacer lo mismo que usted dijo, le dijo. Porque eso de la mujer de Juancito de Paul, yo no creo que ella tenga, nunca tuvo cabeza ni cerebro para hacer ese tipo de vagabondería. Si no lo tenía Juancito, que era un tigre, Juancito porque era un tigre, que era un hombre que tenía conocimiento de la calle y de los negocios. No lo iba a tener ella, que era una madre de familia. Pero usted, señor presidente, usted lo que está haciendo es manipulando personas. Usted está manipulando personas para que hagan lo que usted quiera, para que roben a nombre de ellos, para usted taparse. Y todo el mundo sabe lo que está pasando ya. Entiende, usted sabe lo que está pasando. En el Seibo hay una mujer que se llama, creo que se llama también Kenia. Kenia, yo creo que es, apellido Bisono. Y esa mujer agarra en el Inaipi, en el Inaipi allá en el Seibo, esa mujer pone que a ella le da la gana porque ella es la reina allá. Y es amiga suya también, amiga de la directora del Inaipi. Son canchanchanas también. Esa mujer ha puesto en el Seibo mujeres a trabajar que no saben ni siquiera deletrear el nombre del presidente. Con eso le digo todo. Tiene trabajando en el Inaipi mujeres que no saben deletrear el nombre del presidente. Simplemente porque no, despreocúpate, que yo soy la jefa aquí. Yo estoy con el presidente y el presidente lo que yo haga. Así no se puede, presidente. Así no se puede. Pero recuérdese que aquí en esta tierra es donde todo se paga. Todo se paga. Cuando uno hace un bien, se lo agradece. Cuando usted hace un bien, se le agradece. Pero lo que usted está haciendo con esa gente que usted tiene ahí, eso se ha salido del cacarón. Ahora usted se ha cogido con que todos los días usted quiere que le pongan 15 días más de cuarentena. Usted quiere que el país... Le voy a explicar qué es lo que usted quiere. Usted quiere que el país se vea totalmente en la quiebra, que los negocios no vendan. Pero usted tiene los peajes. Los peajes están cobrando. Los peajes están cobrando. Muchas de las zonas francas están trabajando. Es decir, usted tiene su entrada, usted la tiene. Usted no tiene que ver que el pueblo se lo lleve al diablo. Porque su entrada usted la tiene. Y los compadres suyos, los amigos suyos que tienen su negocio, siguen funcionando. Entonces usted lo que quiere es que el pueblo se hunda más en la pobreza para que tengan que vivir arrodillado ante usted. Y eso no se puede. Eso no se lo van a cobrar los nietos míos. Eso no se lo van a cobrar los tataranietos míos. Eso se va a pagar. Eso lo va a pagar usted en esta tierra antes de morirse. ¿Por qué? Porque una gente no puede tener tanta maldad en una cabeza. Usted es robo, robe. Está bien. Pero suelte a su banda. Ya deje que otro pase. No, usted se quiere inventar un invento. Dice el penco. Un invento. Un invento para qué? Para usted taparse con él también. Para usted taparse con él. No, hombre. Y el pueblo sabe todo lo que es lo que es con usted, señor presidente. Esa gente que usted tiene puesto, la mayoría. Usted escogió el gobierno para usted. Cogió el país para usted. Usted escogió en la Junta Central Electoral. En la Junta Central Electoral no hay un solo PRD. Y la Junta Central Electoral no debería tener políticos. La Junta Central Electoral es un estamento que debería, debería ser imparcial. Ni yo puedo trabajar en la Junta Central Electoral. Porque yo no soy imparcial. Porque yo, gente que sea, no lo quiero ahí. La Junta debería ser imparcial, pero no es así. La Junta Central Electoral completamente es peledeísta. Y yo respeto a los que trabajan en la Junta Central Electoral, que hacen su trabajo. Pero cuando usted manda fuego, cuando usted manda una línea, se hace lo que usted dice en la Junta Central Electoral. Y es por eso que usted está jugando al jueguito del gato y del ratón. El pueblo se está jartando. El pueblo se está jartando. En la Suprema Corte de Justicia, la misma vaina. Ustedes agarran un carajito, una persona que anda corriendo, le toque de queda, le quieren dar palo, toda la vaina. Pero los ladrones que ustedes tienen ahí, que son muchos, desde Odebrecht, desde Punta Catalina, desde el metro y todo. Y las sobrevaluaciones de obra y tucanos y toda la vaina. Eso usted no le pone la mano. Ese abuso está llegando a los límites ya. A los límites. A los límites. O ya llegó al límite. La gente está jarta ya. La gente está jarta de que la tengan encerrada. Por encima de que la tengan encerrada, la tengan, la tengan como un trapo en el suelo. Usted sigue cobrando los peajes. Usted sigue cobrando los peajes. La onza. La siguen cobrando. Siguen cobrando. Sus negocios están todos y todos activos. Usted sigue cobrando sus chelitos. ¿Por qué no le da loba? Ponga el pueblo a caminar. Ponga el pueblo a comer. Llévese de mí. Ponga el pueblo a comer. Que lo que usted cogió no importa. Los ladrones que están alrededor suyo han cogido no importa. Pero ponga el pueblo a comer. Que ese pueblo que es dominicano, está con comida tiene. Denle su dinero de la AFP. Si es que queda. Si es que queda algo de dinero de la AFP. Porque tú sabes que el Alviso y el otro corillo se liquidaron con medio millón de pesos. Porque tenían la sospecha de que usted le iba a cancelar. Porque tenían la sospecha nada más. Se quedaron con 500 millones. Se proliquidaron con 500 millones. Imagínese. Imagínese. Entonces. ¿Quién tiene el dinero de la AFP? ¿Dónde está el dinero de la AFP? El dinero del pueblo. Suéltale al pueblo ese dinero para que el dinero por lo menos se mueva en la calle. Y para que el pueblo se entretenga por lo menos. Aunque sea comiendo pan con huevo. Y dejen de estar mandándole tanta vaina a usted. Pero usted tiene esto totalmente rebozado. Esto parece una letrina que ya se llenó. Nuestro país parece una letrina que ya se llenó. Que ya está hasta arriba. Que ya no le cabe un solo mojón. No le cabe. Así es del país con usted y con nosotros. Entonces usted. El INAIPI. El INAIPI también. Si tuviera mujeres profesionales. Comandando el INAIPI. Fue una belleza. Porque UNICEF. El CONANI. El CONANI era una institución respetable. Las estancias infantiles. Otra institución respetada. Viene la letrina. La vacinilla del INAIPI. A posesionarse. Porque todo eso es planificado. Todo eso es planificado. Eso no viene. Eso es tramado y planificado. El robo y el desfalco del INAIPI. Eso es una trama. Eso es organizado. Es una mente maestra que ha hecho eso. Entonces. ¿Qué han hecho? Que para ustedes poder seguir en el INAIPI. Poder seguir cogiendo. Cogiéndose el dinero de los muchachos. Para en la minera. Que la minera también lo está haciendo. Y usted se está haciendo el loco. La minera también está robando. Ustedes ponen en los sitios específicos. Personas que hacen lo que ustedes le digan. En INAIPI. En el mismo INAIPI. Hay personas. Que no están capacitadas para bregar con niños. Ni tampoco para trabajar. Con profesionales. Como las que trabajan allá en INAIPI. Pero la pusieron políticas. Por raíces políticas. En el Seibo. Está pasando lo mismo. En el Cajuil. En los Cajuiles del Seibo. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Porque yo lo sé. Cuando estuve en el país. Yo estuve por el Seibo. Y pasé por allá. Ni siquiera llegué a ese centro. Y vi el desastre. Le pregunté a alguno de los padres. Eso es un desastre. Un baño. Pegado de la vaina. De donde están los niños. Que el que se sienta en ese baño. El olor llega a donde están los niños. No hay una insalubridad. En los Cajuiles del Seibo. Eso es sin contarle a los demás. Sin contarle a los demás. Entonces lo bonito es. Que en el Seibo. En los Cajuiles del Seibo. Hay. Un aproximado de ciento y pico de niños. Según los cálculos. Y el sondeo que se ha hecho. Ciento y pico de niños. No son muchos. Pero son ciento y pico. De niños. Y ustedes tienen evaluado. Y tienen en nómina. Ocho mil pesos. De gasto por cada niño. Digamos comida. Digamos. Pampers. Bla, bla, bla. Bli, bli, bli. Ocho mil pesos. De gasto por cada niño. Que ustedes me están diciendo. Que si hay cien. Si hay cien niños. Y usted lo. Lo tiene evaluado. A ocho mil. Estamos hablando de ochocientos mil pesos. Casi un millón de pesos. En un sitio que es. Totalmente. Inhabitable. Como quien dice. Eso es un desastre. Yo tengo información. Y video. Que no se pueden mostrar. Que no se muestran. Porque los niños. Se pueden mostrar por cámara. Entiendes. Porque los padres. No son pariguayos. Los padres. No son. No son pariguayos. Los padres. Están trabajando conmigo. Son los padres. Que están trabajando conmigo. Las madres. Están trabajando conmigo. Porque lo que ustedes. Están haciendo un abuso. Miren lo que hicieron. En el almirante. Los otros días. Eso es. La Miner. Mandan. Dicu unas reacciones. Para los estudiantes. Dicu para. Un hallante. Un bulto. Politizando la vaina. Mandan. Dicu. Una reacción. Para un niño. De dieciséis años. Media librita. De. De. De avena. Un chin de trigo. Libra y media de arroz. Como cinco lechitas de pesos. Pero que. Es que. Usted no está viendo. Lo que está pasando. Pero no importa. Mientras más. Ustedes lo hacen. Síguelo haciendo. Mientras más. Ustedes lo hacen. Más. Esta juventud. Que va subiendo. Lo va odiando. Lo va odiando. Con toda la fuerza de su alma. Lo va odiando. ¿Por qué? Porque usted. Está de acuerdo con eso. Los ladrones. Que usted tiene. Y que es repartiendo. Repartiendo. Esas raciones. Y ellos. Se la están robando. Y la están negociando. Eso es. Es algo. Que usted está de acuerdo. Porque si usted no estuviera de acuerdo. Si usted tuviera personas. Inspeccionando. Que las cosas se estén haciendo bien. Pero a usted no le interesa eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué a usted le interesa? Si la hermana suya se estaba robando la mochila. Si la hermana suya se estaba robando la mochila. Y usted no hizo nada. ¿Qué usted va a hacer con nosotros? Es que imagínese. Es lamentable. Yo espero en Dios. En Dios. Señor presidente. Que usted tenga larga vida. Que Dios me le dé mucha salud. Señor presidente. Danilo Medina. Me le dé mucha salud. Y me le dé larga vida. Para que usted pueda pagar en carne viva. Todo lo que usted está haciendo por mi pueblo dominicano. Simplemente para eso. Que Dios me le dé mucha salud. Y larga vida. Para que usted pueda pagar. Una por una. Las cosas que usted le ha hecho. A su pueblo dominicano. Incluso a la misma gente de San Juan. A la misma gente suya. Esto es una cosa inconcebible. Usted lo dijo. Lo que nadie había hecho. Usted lo iba a hacer. Pero nadie pensaba que era así. Ahora no quiere inyectar el penco. No quiere inyectar el penco. Para taparse con él. Ahí un dominicano va a ganar cualquiera. Cualquiera puede ganar. Señor presidente. Cualquiera. Menos ninguno de los seguidores suyos. Menos Leonel. Y menos el penco. Ninguna gente que esté relacionada con usted. No puede ganar en el República Dominicana. Nosotros no queremos más PLD. Este es el último. El último chance. Que estuvo el PLD. El PLD. Por eso usted está haciendo y deshaciendo. Pero tranquilo. Aquí hay un pueblo dominicano. Que nada más está esperando el momento. Está esperando el momento. Para ir a votar. Con coronavirus. Sin coronavirus. Con lo que sea. Vamos a votar. Si en Puerto Plata. Se pudo marchar. Detrás de un peregrino. ¿Entiende? Se va a poder votar. Con coronavirus. Sin coronavirus. Nosotros lo vamos a sacar ustedes ahí. Así que no. Dejen el jueguito. De que. De que 15 días. 20 días. 30 días. Olvídese. Usted lo puede poner hasta diciembre. Pero nosotros vamos a votar. Nosotros vamos a votar. Con Dios adelante. Nosotros vamos a votar. Allí en Dominicana. Puede ser presidente cualquiera. Menos ninguno del PLD. Ninguno del PLD. Puede ser presidente. Porque. Ese ejemplo que usted le dio. A los PLDistas. A los PLDistas serios. Que hay PLDistas serios. Yo lo sé que hay PLDistas serios. Pero ese ejemplo que usted dio. Es para que nadie vote por el PLD. Ese partido. Échenselo en los bolsillos. Ponga un cuadro en su casa. Que eso es lo único que usted va a ver. Como PLD. Después de estas elecciones. Eso es lo único que usted va a ver como. O si no. El mismo diablo nos va a llevar a todito. Así que ya usted sabe. Yo no tengo nada más que decirle. Solamente pedirle a Dios. Que le dé mucha salud. Y larga vida. Para que usted pueda pagar. Todo lo que le ha hecho al pueblo dominicano. Aunque sea una silla de ruedas sentada o así. Que no se muera. Que esté vivo. Que usted. Todo el mundo lo vea. Que usted lo viva en carne propia. Porque si se muere. No lo va a pagar. No. Es vivo. Usted tiene que estar vivo. Que Dios le dé larga vida. Y mucha salud. Entiende. Para que cuando usted vaya al infierno. Ya usted vaya totalmente. Frustrado de la cabeza. Como tiene el pueblo dominicano. Ángel Valdés de este lado. 1-9-17-648-3764. Esos son mis números. Por si ustedes quieren. Hacer lo que usted le dé la gana. Lo que ustedes quieran hacer. Lo que usted le dé la gana de hacer. Háganlo. Que ya lo han hecho varias veces. Nosotros no tenemos miedo. Ni vamos a tener miedo. Hacer lo que usted dice. Hacer lo que usted lo dice antes. Hacer lo que usted fala.